Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió No, herras, malderras, malderras Esa, 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 esa Guadalera, esa cachorra No, esa perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Siempre este enemigo sufre Haya con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro El matador, el matador, papi ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada Como la demuestre que usted Traigo el uno Traigo el dos Traigo todas las cartas Yo soy tu creador Traigo el uno Traigo el dos Pa' mi cubano De corazón Tujano en Miami Guerrero bueno Que hueta mi gente Tu sabes El parque de Yalu Hola mi gente Hola mi gente Hoy es jueves El día de sellar el tanque Al que el gobierno De los Estados Unidos Bota sus apestosas Jeringuillas desechables Si mi gente Si Esas jeringuillas Que en pleno proceso De putrefacción Precisamente Apestan Y cada día Más Y recuerde usted Que ahí llegamos nosotros Para sellar el tanque E impedir que continúen Expandiendo Al medio ambiente Toda esa infección Y por cierto Mi gente Que en este nuevo año Que ha entrado Una vez más Con extrema violencia Si Si En aquel país Repito En el que tratan De tildarnos A nosotros De fallido Si Ese del que hablábamos Ayer Recogen Artículos De prensa Apenas En los tres Primeros días De este año Ya tenían Centenares De muertos Y heridos Producto A las armas De fuego Pero yo quiero Mi gente Comentarles Este suceso Que recogen Periódicos Del sur De la Florida Vean ustedes También por supuesto Ocurrido A inicios Del año Incendiarios Prendieron fuego A una casa Y cerraron Las puertas Con 21 Personas Dentro Según La policía De la Florida Si mi gente Si Decidieron Rociarle Gasolina Por fuera A esa casa Y como dice El titular Incendiarla Con 21 Personas Encerradas Dentro De ella Esto lo describe La policía Del condado Lee Y claro Está Como todos Sabemos Este suceso Coincide Con lo que Constantemente Desde allá Y con el empleo De las redes Sociales Se incita A hacer En Cuba Las patrulleras Métanle candela Las cámaras de seguridad Métanle candela Si tu ves el carro Humbertico Métele candela Los carros militares Que cuestan más de 130 mil dólares Los que yo saqué por mi directa Métele candela Unidades militares Métele candela Partido Gobierno Métele candela PNR Métele candela Moto de chivato Métele candela En el barrio La cachimba Se ha formado La corredera En el barrio La cachimba Se ha formado La corredera ¿Qué pasó? Ay mamá ¿Qué pasó? En cuanto de cura Se corrió candela Se quedó dos mil años Más pagó la vela Si, indudablemente Una vez más Se revierte Contra la propia Sociedad Norteamericana Todo aquello Que constantemente Se permite Inciten A hacer En Cuba Una vez más Retorna el boomerang Aquellos que lo lanzan ¿Eh? Pero Ustedes recuerdan Mi gente Como en lo que leíamos Ayer Se recogía La preocupación Que ahora mismo Existe En aquel país Relacionada Con la creciente Cifra de niños Que continúan Muriendo Por las armas De fuego Y a manos De sus padres Si Esa seria Preocupación Que tienen Las organizaciones Que en aquel país Recopilan Los datos Relacionados Con la violencia Con armas De fuego Bueno Pues todos Mi gente Pudimos ver En las últimas Horas Esta muy Pero muy Triste Noticia Que recorre Numerosos Medios De prensa Y que Indudablemente Es un Ejemplo Más De lo Poco Pero De lo Poquitiquito Que por allá Se garantizan Los derechos Humanos Principales De los niños Escuchen esto Mi gente Que además Se agrega A la muy Triste cifra Que dábamos A conocer Ayer Pulo Albert Estudio Sin duda Una tragedia Se sigue Investigando Lo que pasó Se trata De ocho Personas De la misma Familia Cinco De ellos Eran menores De edad Fueron Encontrados El miércoles Por las autoridades En su casa En la ciudad De Enoch En Utah La policía Dijo En un comunicado Que cada uno Parecía tener Heridas de bala En el cuerpo Este caso Que además Ha estremecido De verdad Desde que se supo A todos Por supuesto Por la crudeza De una tragedia De estas dimensiones Pero sobre todo Por los involucrados Estamos hablando De niños Así es Sin duda Algo que pues Preocupa Tiene lleno De tristeza De incertidumbre A la comunidad Sufren la muerte De amigos De compañeros Y a la vez No saben exactamente Lo que llevó A esa tragedia Lo vieron mi gente Cinco niñitos Si Cinco niñitos Asesinados A balazo Limpio Cuantos Hechos Más Continuarán Ocurriendo Allí Para que se ponga Freno A la venta Desmedida Y al por mayor De armas De fuego Sin que importen Absolutamente Para nada La vida De los niños Armas Drogas Desgracias Por doquier Si En el país Más rico Del mundo En cuanto a dinero Pero indudablemente El más pobre En cuanto a preservar La vida De sus niños Si mi gente Si Porque si la quisieran Preservar Cuantas Pero cuantas Vidas Se habrían salvado Claro Les propongo Algo Algo Mi gente Ya que estamos Hablando Sobre el tema Vamos a escuchar Una de las tantas Contradicciones Que caracterizan Precisamente A esas Campañas Perennes De mentiras Contra nuestro Pueblo Si Vean Vean Ustedes Como Las Garrapatas Mienten Y se Desmienten Ellas Mismas Vean Ustedes Como Las Garrapatas Nos Vuelven A mostrar Que Para ellos Todo Es Un Show Barato Aunque Se Trate De la Muerte De Personas Principalmente Niños Escuchen Esto Mi Gente Y Después Claro Está Después Comentamos Pulo Alex Estudio Por suerte Miami Nuestra Bello Miami Es la Ciudad Con Menos Crimen En Todos Los Estados Unidos Eso Es Mentira Un País En Total Crisis Esto Esto Es Una Crisis Real Vieron Las Imagen El Fin Semana De Fin De Año De Loco Aquí En Miami Otro Disparador Desde Un Lamborghini Que Fueron Al Concierto Del Tiger Tire Nosotros Estabamos Protestando El Verdecito Fosforescente En El Kiber Tiger ¿Tú Te Acuerdas? Bueno Mira Cayó Uno Pa En Alabama Si hubo Un Tiroteo Real Y Si hubo Un Muerto Tú Sabes Cómo Está La Cosa Cómo Están Los Locos Es Un Desastre Por Donde Quiera Que Usted Lo Mire Esto Es Un Desastre Pónganse Coño A Trabajar A Trabajar Que Esto Es Un Desastre Un Desastre Usted Han visto Nueva York Un Desastre Han visto Los Ángeles Un Desastre Han visto San Francisco Un Desastre Han visto El Aeropuerto De Miami Un Desastre Ni Tiquiera Te Hablo De Latino América Te Hablo Del Desastre Que Hay Aquí Dentro Del País Lo Vieron Mi Gente Oiga Son O No Son Unos Mitómanos Compulsivos Practican O No La Bipolaridad Intencionada Si Mi Gente Si Una Vez Más Lo Repito Se Burlan Permanentemente De Todo El Que Escuche Esa Basofia Pero Les Propongo Algo Que Ustedes Creen Si Vemos Un Poquitico Más De Lo Que En Las Últimas Horas Han Estado Reconociendo Por Supuesto Por Conveniencia Para Atacar A Otros Pero Han Estado Reconociendo Las Garrapatas Sobre La Situación Que Existe Ahora Mismo En Aquel País Si Mi Gente Si Escuchemos Como Las Propias Garrapatas Dejan En Claro Que Para Nada Son Casuales Ni Aisladas Muertes Tan Terribles Como Esas De Pequeños Como Las Que Están Dando Las Noticias En Las Últimas Horas Escuchen Esto Mi Gente Y Díganme Si Está Más Caliente Que Nunca O No El Caldo De Cultivo Para Que Sucesos Tan Lamentables Continúen Continúen Ocurriendo Y Repito Sin Que Aquellos A Los Que Les Toca Hacer Hagan Absolutamente Nada Y Por el Contrario Continúen Atacando Y Mirando Hacia Países Como Cova En Los Que Debían Ver Un Ejemplo A Seguir En Estos Temas Polo Albert Estudio Mira Nueva York Mire que bonito Mire como Celebro Nueva York Como Eche el cambio De Año Como Se Recibe El 20 23 En Una Ciudad Que Se Está Cayendo A Pedazos Con Gente Drogada Por Todas Las Calles Y Que Parecen Zombies Un Nivel De Violencia Tremendo Pero Bueno Lo Vieron Mi Gente Oiga Lo Están Diciendo Las Garrapatas Aquel País Se Cae A Pedazos La Gente Drogada Pulula En Sus Calles Parecen Zombies De Violencia Son Tremendos Pero Eso Si Hay Falta Algo Mi Gente Si Las Garrapatas Como Usted Ve Tratan De Señalar A Otras Ciudades En Estados Unidos Pese A Que Como Ya También Vimos Ellos Saben Bien Como Está Ahora Mismo San Nicolás Del Peladero Pero Les Propongo Algo Vamos A Ayudar A Las Garrapatitas Vamos A Ponerle Mi Gente Apenas Breves Fragmentos De Lo Que Ha Estado Ocurriendo En El Propio San Nicolás Del Peladero En Las Últimas Horas Vean Ustedes Como Están Allí También Completamente Desparramados Los Los Niveles De Violencia Los Niveles De Disparos Con Armas De Fuego Y Por Supuesto Está Más Que Latente El Peligro Absolutamente Para Todo El Mundo De Ser Alcanzado Por Uno De Esos Proyectiles Escuchen Esto Mi Gente Repito De Las Últimas Horas Y Recuérdeno Esto Es Lo Que Publican Es Por Los Alex Estudios Vivió Minutos De Pánico Cuando El Acusado Le Disparó Repetidas Veces Sin motivo Aparente Aquí En Plena Vía Pública Una alerta De Cinco Disparos A Través Del Sistema Shodespoter Movilizó A Las Autoridades A Las 8 Y 42 Minutos De La Noche De Este Martes Y Él Explica De Que Estaba Parado En Lo Que Es La Luz En La 36 Esperando Que Cambiara La Luz Cuando Un Hombre Se Le Disparó Un Sujeto Que Hemos Arrestado En Este Caso De Que No Estaba Muy Bien De La Mente Pensaba De Que Las Personas Estaban Persiguiendo Que Le Estaban Hablando Y Pensaba De Que Esta Persona Que Todo Mundo Es El Temor De Ellos Porque Uno Nunca Sabe Que Es Lo Que Ellos Pueden Hacer Autoridades De Miami Day Investigan Una Disputa Entre Dos Hombres Que Dejó A Uno De Ellos Herido De Balas Según El Reporte Ocurrió En La cuadra 142 51 Del Suroeste y la avenida 132 Un hombre Perdió La vida En Tiroteo en el 82 31 del Suroeste y la Cuatro Cortes Esto es en North La De Las Dos Y Media De La Madrugada De Hoy Autoridades de Broward Se encuentran Investigando en la Zona Donde Están Entrevistando A Testigos Ahí Lo Tienen Mi Gente Si En Esa Ciudad Que Dicen Las Garrapatas Es La Más Tranquila De Acá El País Vean Cuántos Tiroteos Se Suscitan A Diario Oiga Lo Repito Una Vez Más Si Esta Es La Más Tranquila Los Fosforos Con Las Peores Pero Usted Escuchó Si Uno De Esos Últimos Tiroteos Ocurridos En Miami Como Una Persona Dentro De Su Carro Detenido En Un Semáforo Es Tiroteada Sin Motivo Alguno Bueno Usted Acaba De Escuchar Las Causas Si Es Que Allí Absolutamente Cualquiera Enfermo Mental Como Este Relacionado Con El Suceso Puede Facilito Facilito Acceder A Un Arma De Fuego El Tipo Sueña Con Que Lo Están Persiguiendo Ve Fantasmas Por Doquier Pero Tiene Un Arma De Fuego Para Disparar Cuanto Le Plazca A Esos Supuestos Fantasmas Y Ni Hablar Verdad El Pueblo De Miami Lo Deja Clarito Clarito Aquello Está Muy Incómodo Porque Hay Muchas Personas En La Calle Que Se Dedican A La Violencia Van Con Miedo Para Sus Trabajos Y Se Sienten Completamente Inseguros Oiga Es Increíble Que En Una Ciudad Así Con Ese Tipo De Hechos Ocurriendo Constantemente Con Ese Miedo Perenne En Sus Habitantes Tenga Una Prensa Y Plataformas Digitales Que Se Dediquen A Mirar Para Cuba Que Se Dediquen A Mentir Sobre Cuba Fundamentalmente En Temas Relacionados Con Esto Que Sucede Por Allá Fundamentalmente También Tratando Tratando Emplear A Cuba Como Cortina De Humo Para Tratar De Tapar Esa Realidad Que Los Aplasta Completamente Dígame Usted Cuanta Falta Le Haría A Esa Sociedad A Su Bienestar Todo Todo El Dinero Que Destinan Para Tratar De Traer Precisamente Situaciones Como Esas Buscando Caotizar La Sociedad Cubana De No Hagas Mal A Nadie Porque El Tuyo El Tuyo Viene Caminando Pero Eso Si Mi Gente Como Siempre Les Digo Los Argumentos Que Doy Aquí Además Los Pongo Con Prueba Estoy En El De Demostrarles Esto Que Les Acabo De Decir Por Tanto Quiero Que Escuchen Con Detenimiento Esto Que Les Voy A Poner Que Forma Parte De Los Contenidos A Los Que Se Han Estado Dedicando En Las Últimas Horas Los Pseudocanaluchos De Televisión En Miami Si Mi Gente Si Por Supuesto A Atacar A Cuba Pero Escuchen Esto Escuchen Esto Y Claro Está Después Comentamos Ponlo Alex Estudio A Ver El Siguiente En El Siguiente Video Observen Observa Como Como En La Pizarra Atrás Dice Gracias Educadores Y Los Alumnos Muestren Lo Que Han Aprendido Espérate Un Momentico Ahí Alex Lo Que Yo Estoy Leyendo En La Pizarra Es Felicidades Educadores Por Ningún Lugar Dice Gracias Oye Desguasado Que Ya Estás Que Ni Ves Tantas Sandeces Te Han Nublado La Vista A Donde Llega El Nivel De Pseudoperiodismo De Todos Ustedes Pero Volvamos Mi Gente Volvamos A Escuchar Y Terminemos Lo Que Ellos Nos Tienen Que Decir A Ver El Siguiente En El Siguiente Video Observen Observa Como Como en La Pizarra Atrás Dice Gracias Educadores Si Si Los Muestran Lo Que Han Aprendido Lo Que La Sociedad Empieza A Ver Como Normal La Que Ahí Es Como Van Degradándose Las Cosas Ahí Lo Tienen Mi Gente Oiga Con Todo Lo Que Hemos Visto Hoy Aquí Está Sucediendo En San Nicolás Del Peladero Es Increíble Que Tenga Que Venir Yo Desde Cuba A Preocuparme Por Ellos Y Los Periodistas En Cuba Y Mire Usted No Es Que Esté De Acuerdo Con Que Los Muchachos Hagan Eso En El Aula Por Supuesto Que No Es Pero Ellos No Tienen Moral Para Hablar Sobre Esto Tienen Tantos Pero Tantos Problemas De Que Ocuparse Y Precisamente Relacionados Con Sus Muchachos Que Es Inadmisible Que Continúen Mirando Para Cuba Oiga Si Por Estas Cosas La Sociedad Se Va Degradando Quiero Que Ustedes Me Digan Que Sucede Con Esto Que Vamos A Ver Y No Le Ha Quedado De Otra A La Propia Televisión De San Nicolás Del Peladero Que Reconocerlo Recuerde Usted Vamos A Comparar Un Video De Hace Más De 15 Días Le Recuerdo El Día De Nuestros Queridos Educadores Es El 22 De Diciembre Verdad Pero No Importa Te Lo Aceptamos De Guasao Cao Este Que Va A Poner El Guerrero Es De Ayer Mismo Mi Gente Recuerde Usted Perreo En Una Escuela En Cuba Y En Miami Aumenta De Forma Alarmante La Cifra De Niños Que Ingieren Por Error Comestibles Con Marihuana Cada Vez Son Más Los Niños Pequeños Que Los Confunden Con Dulces Alarmante De Niños Pequeños Que Ingieren Accidentalmente Comestibles De Marihuana En Todo El País Donde Cada Vez Más Estados Legalizan El Cannabis Recreativo Algunos De Estos Comestibles Vienen En Forma De Galletas Dulces Gomitas Pasteles De Chocolate Y Otro Tipo De Productos Muy Atractivos A Los Ojos De Los Pequeños Según El Sistema Nacional De Datos Sobre Intoxicaciones Entre Los Años 2017 Y 2021 Hubo Más De 7000 Casos Reportados Por Comer Cannabis Comestible En Niños Menores De 6 Años Lo Vieron Mi Gente Si Ellos Están Muy Preocupados Porque Dos Niños Perrean En Un Aula En Cuba Pero Evidentemente No Están Preocupados Si Porque No He Visto Al Desguasado Cao Dedicarle Con Los Que Invita Allí Ni Siquiera 30 Segundos A Este Tema No Están Preocupados Porque Aumenta De Forma Alarmante La Cifra De Niños Que Continúan Ingiriendo Comestibles Con Marihuana Si Dicen Por Allá No Lo Dice El Guerrero Que Cada Vez Más Niños Pequeños La Confunden Con Dulces Regulares Y Terminan Hospitalizados Mi Gente Usted Lo Escuchó Estamos Hablando De Más De 7000 Niños Menores Estamos Hablando Solo En El Caso De Los Menores De Seis Años Si Niños Menores De Seis Años De Más De 7000 En El Último Cuatrienio Y repito a estos tipos, mirando para Cuba, sí, mirando para Cuba, mientras ese peligro continúa latente y lejos de aminorar, se acrecenta cada día más. Escuchen esto, mi gente, y díganme si tengo o no la razón. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Y la edad media de los niños afectados fue de tres años. Y la edad media de los niños afectados fue de tres años. Alrededor de una cuarta parte de ellos tuvieron que ser ingresados en el hospital, incluido el 8% en cuidados intensivos. Inicialmente, los efectos iniciales van a depender de la cantidad de productos que el niño haya consumido. Y puede pasar de la sonolencia o el niño empezar con proceso de agitación, el niño puede empezar con sudoraciones y el niño puede llegar inclusive a convulsar. Los casos reportados son mayores en aquellos estados en los que se permite el uso recreativo del cannabis en adultos. Sí, mi gente, sí, sé que ustedes están pensando en lo mismo. ¿Cómo es posible que en un país que ahora mismo enfrenta esa situación que se describe, se continúen dando pasos agigantados para continuar autorizando el expendio completamente libre de esa droga y, por supuesto, de los alimentos que la contienen? Claro, claro que es un tema similar al de las armas. Lo único que importa es el dinero. Lo único que importa es el negocio. Y en realidad, en realidad, la vida de los muchachos les importa un bledo. Entonces, desguazao caos, déjame con mis muchachitos perreando, porque cuando comparo una cosa con la otra, ¿qué va? La cuenta no me da. Pónganse ustedes para esos gravísimos problemas que atentan directamente contra los suyos. ¡Vergüenza debería darles que se autotitulen comunicadores y no estén constantemente preocupados por ello! Ah, pero eso sí, por lo que sí ustedes se preocupan permanentemente, es por limitar al máximo la libertad de expresión de las personas allí. Claro está, mientras hacen lo mismo con el temita, ¿eh? Atacan a Cuba y tratan de poner la pelota del lado de acá. Continúan en San Nicolás del Peladero. Los ataques indiscriminados, las ofensas, las amenazas contra aquellos, mi gente, que apenas se atreven a decir lo que sienten. Oiga, gente que no ataca a nadie, gente que ni siquiera cuestiona a nadie, gente que se atreve a decir en redes sociales, escucha usted bien, solo esto, que extrañan a su familia, que extrañan a su país, pues mire usted, en la dictadura de San Nicolás del Peladero, eso es un grave delito y es castigado con los ataques de hordas fascistas que son capaces de cualquier cosa. Pero, veamos, mi gente, veamos un ejemplo práctico y después comentamos, escuchemos lo que estuvo diciendo esta muchacha y dígame qué hay de malo en ello. Oiga, de hecho y todos lo sabemos, en Cuba se dice mucho, pero mucho más, y nadie lo censura. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Yo me pongo a pensar, y es bien curioso, como mis amistades que están en Cuba, me dicen, yo la mía, qué rico, ahora sí, primer fin de año en la yuma, la comida bode, uva, manzana, bombones, turrones, no, 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 ¿pa' qué? El refresco, todos los tipos debes tener ahí, y yo me pongo a pensar y digo, ¿y de qué vale la mesa llena? No hay con quien llena en la silla. El corazón está vacío, el asma está vacío, ya dicen Navidad, y no se siente la ilusión. ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, si fuéramos a ser justos, y ya que todo el mundo está opinando sobre el tema, y teniendo en cuenta todas las pruebas que hemos estado viendo en este programa, sobre lo acontecido allí mismo, en las últimas horas, oiga, ¿valdría la pena agregar al tema? Sí, es verdad, usted vio como muchos, dice ella, le dicen, la mía, qué rico, ahora sí, comida, comida al bote, manzana, bombones, turrones, refresco, oye, ¿pa' qué, pa' qué, pa' qué? Bueno, no digo que no las tuviera, pero para ser justos, valdría la pena agregar, la mía, ten todo eso metido en una cajita, ¿eh? Porque en cualquier momento, y si las cosas continúan como van, habrá que comerse esas cosas, metido debajo de la cama, para no ser alcanzados por las balas, y pasando un detector de marihuana a cada paquetico, para no terminar con una sobredosis. Fíjese usted que lo único que ella dice, es que extraña a su familia. Pero, le propongo algo, escuchemos ahora, apenas algunos de los ataques hechos por las garrapatas, y lo repito, compruebe usted una vez más, lo bien que anda la libertad de expresión en Miami, saque usted una vez más la cuenta, donde en verdad opera una dictadura malvada, por lo Alex Estudio. No, 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 no nos olvidemos de esto, que estamos frente a muchachitos que han crecido comiendo picadillo de soya. Gente sin vitamina, gente sin ningún tipo de alimentación correcta, gente con varias funciones atrofiadas. ¿Estamos claros de eso o no estamos claros de eso? Bueno, mi vida, tienes que reclamar a tu familia. Cuando tú tengas tus papeles, tú tienes que reclamar a tu familia y traes y llenas la mesa. Oiga, como usted acaba de ver, estoy demostrando con sobradas pruebas una vez más, que se constituye en un pecado capital, en San Nicolás del Peladero. No ya solo decir lo que usted piensa, ¿eh? Eso todos sabemos es muy peligroso allí. Sino que, como acabamos de apreciar, repito, se constituye en un pecado capital. Apenas usted decir que extraña a su familia. Todos hemos visto, solo por decir eso, cuántas ofensas le han hecho a esa muchacha. Y como en ocasiones anteriores, hemos visto el resultado de esos ataques, de esas ofensas, de esas amenazas. Tuvo que salir la muchachita a hacer otro video, retractándose de algunas de las cosas que dijo. Pero, oiga, es muy difícil retractarse del amor a su familia. Y hasta eso, hasta eso pretenden en Miami que hagan las personas. Esto demuestra, una vez más, la razón que tenemos cuando planteamos que esa comunidad está secuestrada por grupitos fascistoides que responden a lo peor de lo peor dentro de la política norteamericana. Bueno, por allá no hay nada bueno, ¿eh? Pero estos responden a lo peor de lo peor. Pero, mire, le propongo algo. Quiero que escuchemos con detenimiento, ¿eh? Apenas este fragmento de las respuestas de la muchacha. Escuchen ustedes bien que le agradece esta joven a aquel país. Y eso sí, yo sí no voy a atacarla. Esa es su forma de pensar y es lo que ella quiere agradecer. Lo respeto plenamente. Vamos a escucharlo. Y después les comento, mi gente, sobre el tema al que me quiero referir. ¡Ponlo! ¡Alber! ¡Estudio! Bueno, para todos, la verdad es que nunca pensé que mi video anterior fuera a quedar tan polémica. Yo estoy sumamente agradecida con este gran país por darme la oportunidad de estudiar, de trabajar, de seguir superándome. ¿Lo vieron, mi gente? Pues mire usted, lo que yo voy a decir es que coincido con la muchacha, ¿sí? Estoy de acuerdo con ella. Mira, si estudiaste en Estados Unidos, ¿sí? Si como dices, te dieron allí la oportunidad de estudiar, de trabajar y de continuar superándote, está bien que lo agradezcan, eh, pero, caramba, tú no coincides conmigo. Qué bueno sería también que muchos, pero muchos, se lo agradecieran a esta Cuba del tercer mundo y bloqueada, que por encima de todas las dificultades, le garantiza eso a todos sus jóvenes. No necesitan tener dinero, solo el deseo y la voluntad de estudiar. Caramba, 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 claro que esto es lo que le falta a muchos por ahí, agradecerle también a Cuba, haberles dado la oportunidad de estudiar, de trabajar y de superarse hasta donde quiera. Cuántos jóvenes tenemos aquí hoy que están incluso terminando sus doctorados y, por cierto, sirviendo y muy bien a la revolución, desde centros científicos, educacionales, de salud pública, en fin, que abarcan la sociedad completa. Qué buen mensaje para aquellos malagradecidos que, como les comentaba anoche, están esperando terminar la universidad en el único país en que la terminas de forma completamente gratuita, para después marcharse, y algunos de ellos ni siquiera agradecer por tanto empeño. Ustedes comprenden, mi gente, por qué digo que coincido con los agradecimientos de esta muchacha, y no importa que ella los esté haciendo para los Estados Unidos. Hace falta que los que le tocan a Cuba tengan la decencia a aquellos que lo tienen que hacer, de hacerlos con honor, de hacerlos con dignidad. Mi gente, todo esto demuestra lo que llevo días diciéndoles. Sí, el estado terminal en que se encuentra la industria del odio contra Cuba. Desparraman odio por doquier. Disparan para cualquier lado. Oiga, y hablando de disparar para cualquier lado, ustedes saben que en las últimas horas a las garrapatas les ha dado por chivatear abiertamente. Pero, oye, guerrero, guerrero, ya tú nos has hecho la historia de la mayor parte de las garrapatas y lo que hacían en Cuba. Ya todos sabemos que eran chiváticas jaraneras. Pues, mire usted, no, mi gente, no. De lo que les voy a hablar hoy es nuevo. Ya no es solo de sus colaboraciones, de sus labores como agentes. Quiero que ustedes vean cómo están denunciando delitos que ocurren en Cuba y a quienes los cometen directico desde Miami. Pero, oiga, antes de llegar a ese caso, quiero que vean también cómo en las últimas horas también están echando para adelante a los de ellos precisamente allí en San Nicolás del Peladero. Dígame usted si lo llevan en la sangre o no. Dígame usted si nacieron o no para rendirse ante el mejor postor. No hay lealtad. No hay amigos. Lo único que hay es dinero. Show, chisme y brete. Compruebele usted una vez más. ¡Bolo! Albert Estudio. Chocolate es el vivo ejemplo de que en este país no hay... Chocolate no tiene ni papel. Le ha metido a mujeres. Ha caído preso como 70 veces. Y todavía está suelto. Y todavía está suelto. Ay, hijo, pero... Preso tendría que estar chocolate. Preso tendría que estar chocolate. Preso tendría que estar chocolate. Sí, usted lo ha escuchado bien. Todos andan pidiendo a Viva Voz en sus canaluchos que metan preso a chocolate. Oiga, qué buenos amigos son, eh. Qué fieles, ¿verdad? Claro está, mi gente, claro está. En los próximos días voy a abundar un poquitico sobre el tema. Claro, porque como les he estado diciendo, ahora estoy en el tema de la chibatería abierta que en sus perdederas están llevando a cabo los garrapatones anticubanos. Sí, apenas les puse este entrante relacionado con lo que hacen contra los suyos allí mismo en San Nicolás del Peladero. Pero ahora les voy a poner, sí, les voy a poner esto que también en las últimas horas se ha estado denunciando abiertamente desde el canal de la garrapata de Potrero. Y le pido por favor a las autoridades cubanas que tomen nota al respecto. Esto que denuncia Oti y una de sus mercenaristas baratas en Cuba debe ser atendido de inmediato. Entre otras cosas para que en el futuro sigan denunciando así, poniendo imágenes, nombres y apellidos y todo. Caramba, mi gente, caramba, que si seguimos antes que termine este programa les tengo que poner otra medallita a Alexander Otaola por sus colaboraciones, mi gente, con las autoridades cubanas. Pero sin más dilación, escuchemos, mi gente, escuchemos la denuncia que en boca de una de sus amiguitas se hizo en el programucho de la garrapata de Potrero. Ponlo, Alex, estudio. Bueno, gracias a Mercy que es una mujer valiente, ha publicado un video de el personal de salud pública, bueno, ese mismo personal se roba el medicamento y luego lo va a vender por las casas en el mercado subterráneo. Mire aquí. 175 ángulos, por 300. A ver, voy para allá. Tres de la cortisona, doce destroza, doce falexina. Sí, no, pero además tengo el lavado para que además ustedes se ocupen de la venta que hay masiva de medicamentos de los hospitales, de la disensiva, que hay un que se meten a mi dos mil y los cortisona de todo, cosa que no he podido comprar pero ¿de dónde? ¿de dónde son los? El hospital de la Cobadoga. Ay, no, pues sí. Todo eso usted se desprezo, yo tengo todos los videos. ¿Ustedes saben por qué? Porque es demasiado. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, de ser eso cierto, Otaola y Mercy van a mandar varias gentes para el tanque, ¿eh? Dígame usted si es o no una tareita loable. No, y lo más loable, oiga, lo más loable son los objetivos que expone la garrapata de potrero y por los cuales están cumpliendo esta tareita. Por lo Albert Estudio. Para ahí un momentico, Sandy. Todos esos medicamentos que le han llevado a Mercy a vender a la casa, personal de salud pública, enfermeros y demás y demás y demás, todos esos medicamentos son los que no están en la farmacia, todos esos medicamentos son los que no están en el hospital cuando llega el paciente ahogados necesitando un ámpula. Sí, tengo que reconocer que hay cosas que dice la garrapata de potrero son reales. Oiga, no se puede permitir que esos medicamentos sean vendidos de forma ilegal y que todo el esfuerzo que hace nuestro país, pobre y bloqueado, para adquirirlos y garantizarlos a su pueblo, se vea saboteado precisamente por la conducta inescrupulosa de algunos. Sí, buena denuncia Alexander Otaola, claro que esos medicamentos tienen que estar en los lugares para los que fueron destinados, farmacias, hospitales, en fin, mi gente, los que describe Oti en sus palabras. Usted no me negará que como les decía, ni agente mermelada el yo-yo, se ha ganado otra medalla. Entonces, mi gente, ¿cómo andan las raras especies de misológicos de animalitos extraños? Oiga, entre la chibatería y las confesiones, no les está quedando tiempo para nada. ¿Quién lo iba a decir, eh? Los voceros del exilio histórico de San Nicolás del peladero enfrentando delitos en Cuba, denunciando delitos en Cuba. Indudablemente, estamos progresando. Mi gente, con esto me despido por hoy. Sí, mañana venimos calienticos, calienticos de nuevo. Es viernes, es un día sagrado el de atender la prenda. Un día para guerrear. Hasta mañana, mi gente. El de la Mujer de la de la La Día Gracias.